es una casa de y luego con el papel y para por todo útil y ya los tipos son de cartulina a ver compañeros ¿cómo te inspiraste? ¿cómo te inspiraste en la casa? era lo único que tenía a ver, a ver, a ver, a ver ¿está ordenado o no está ordenado? si se acerca, huele a pizza hasta lo insido ¿ya ves? puede que no haya una tiene aroma incluido a pizza yo ya se le van a enviar hasta el último, ¿verdad? sí, ya se le van a enviar un aplauso fuerte a compañeros ¿hay que enviar uno con dos? sí ¿sí? ¿enviar? sí ¿enviar otra respuesta? invitamos al número dos a pasar un fuerte aplauso chicos ¿tienes el dos? es una mecedora mía de cuando era pequeño y pues me inspiré la encontré en mi casa y dije no, pues la rentable y la uso para el día sin mochilas aquí están todas mis cosas y aquí se hizo otra bolsita donde la pide el desayuno ¡ahí no! ¡ahí no! ¡ahí no piensa! ¡bravo, bravo! aplausos a sus compañeros invitamos al número tres a pasar ¡ahí no! ¡ahí no! ¡ahí no! pues tienen que caminar de allá ¡Gracias! ¿Sí? ¿Qué? Me escribí más que nada en la película de México. ¡Mérico es mi casa! Después me escribí, ¿no? Se llama Calamardín. ¿Qué se llama? ¿Por qué Calamardín? Porque me acuerdo de Calamardo y después dije que no, Calamardín, yo, mi compañero, te lo sigo en el círculo. ¿Ustedes, maestra, comentarios, compañeros? Y cuando llueva, ¿cómo lo vas a tapar? Con los pegas. Con la sombrilla. Con otras no. Con la sombrilla. Un aplauso para Calamardín. Invitamos al número cuatro. Pasar, por favor, modelando tu mochila. CPU Pack. Pues, Pues, Pues. Pues, Pues, Pues. Pues, Pues, Pues. Pues. Este. Le damos la mano a un chavo. Este. Este, este, durante ocho años, aproximadamente. Y, pues, le tengo cariño porque, por así decirlo, pues, la inspiración de que coge la tacarrera. Un aplauso nuevamente al número 4 Invitamos al número 5 A modelar su mochila Bueno, mi mochila es una almohada Y aquí en este cuarto Están mis libros ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Nada más? Ah, pero no, nada más Sí, de abrazar, abrazar Espera por mi mismo Y también sirve para dormir en las clases Bravo, bravo Aplausos, aplausos Invitamos al 6 Muy buenas tardes A puesta al frente A modelar su mochila Buenos días Me tiré en esta mochila En la venti mochila Porque estaba haciendo calor Y para calmar el calor Pues hice la mochila Gracias, número 6 Invitamos al número 7 A pasar modelando su mochila Alguien está conectado Buenas tardes Buenos días Los nervios Ah, miren, miren Yo me inspiré En... Ah, gracias Yo me inspiré En mi chajita de herramientas Porque necesitábamos muchas herramientas Para terminar estas Como valores Y ventas Y muchas cosas Que nos sirven para más Y más en mi carrera Y eso sería todo Muchas gracias Aplausos 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 Invitamos a pasar al número 8 Modelando su mochila Aplausos 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 Y un aplauso fuerte A número 8 Invitamos al número 9 A modelar su mochila Aplausos Aplausos ¡Aplausos! ¡Aplausos! Invitamos a la mochila número 10. ¡Aplausos! 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 Hola, mi nombre es Abigail y me inspiré siempre que he ido en un carro rosado y pues lo hice de temática princesa o algo aplausos a la mochila 11 invitamos a la mochila 12 pasar a modelar yo me inspiré porque me gustan los gans y me gusta la mochila de los valentes acompañada a mi papá bien protegida aplausos a la mochila 12 invitamos a la mochila 13 a modelar buenos días mi nombre es Víctor Hugo y la explicación de esto es porque fue mi primera computadora y ya cuando fui a tener aquí en Conalex todo lo que enseñan los maestros de soporte y mantenimiento fui cambiando los componentes y en servicios escolares ya fui cambiando los componentes así pues ya cambié de computadora y aquí ya lo hice maquila y tiene espacio suficiente gracias para todo lo necesario gracias gracias maquila 13 maquila 14 invitamos a pasar buenos días mi nombre es Cecilia y me inspiré porque fue mi primer juguete cuando me lo regalaron mis papás entonces pues me inspiré en mi primer juguete y este se abre por la parte de abajo un aplauso fuerte invitamos ahora a la mochila 15 buenos días mi nombre es Raúl bueno mi mochila es una bocina me inspiré porque más que nada pues este mi papá se dedica igual a la instalación de bocinas y esta bocina la tenía ahí tiene años que la tiene ahí y la utiliza o sea sí sirve de hecho traí sus cables las en abajo se los arranqué y pues sí funciona pero este tiene buen espacio trae buen compartimiento de hecho entró todo hasta podían entrar mis tamales ahí miren calientitos calientitos claro como lleguera sin problemas sin problemas y aquí traigo la bocina sin problemas ahí la conecto y en el carro para que se den más ponemos los sonideros ahí nos ponemos a bailar claro pues bueno eso fue por el cual yo me inspiré más que nada porque se dedica a eso mi papá entonces pues ustedes igual se puede decir que igual lo ayudo entonces de ahí me inspiré un aplauso a la mochila número 15 y por último invitamos a la mochila número 16 buenos días mi nombre es Luis Fernando Salvador y pues más que nada me inspiré ya que pues mi abuelito es campesino decía verdad y tenía una mochilita en el web que pues se quedaba de ambas partes y pues ahí saqué la inspiración de lo que fue un costal y hay unas cuerdas y pues de ahí saqué mi mochila muchas gracias un aplauso a la mochila número 16 vamos a darle unos minutos al jurado calificador para que puedan deliberar quiénes son o quién es la mochila ganadora a las 11 de la mañana damos los resultados pueden ir a desayunar a las 11 de la mañana saluda vamos a la saluda ¡Gracias!